Estos factores, uno de ellos es que no tenemos una buena relación interhospitalaria, me refiero al sistema o al subsistema de referencia y contrarreferencia. No tenemos un buen sistema de comunicación. Y esto ha originado de que nuestra capacidad resolutiva, es decir, el conflicto que nosotros podemos afrontar en el primer nivel y en el área rural y periurbana, se encuentra muy limitada debido a la falta de especialistas. Por tanto, este paciente tiene que ser transferido de un primer nivel a un segundo y a un tercero, cuando el problema tal vez lo podríamos haber resuelto en el primer nivel. Y obviamente esto produce una frustración de nuestro personal de salud al no poder responder a la necesidad del paciente. Bueno, como parte de esta solución, la Caja Nacional en la región de La Paz ha organizado ya el sistema de la red de emergencias, cuyo objetivo principal es normar la atención en todos nuestros hospitales. Por una parte, disminuir obviamente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que acuden cuando requieren una atención en emergencia o urgencia. Y obviamente coordinar todos nuestros recursos para optimizar la atención en estos centros.